Hoy vamos a preparar unos riquísimos huevos motuleños que viajé hasta la ciudad de Motul para aprender la receta tradicional. Ahí fue donde se inventaron y Doña Belia es representante de toda la tradición que tienen. Claro que me pasó ahí algunos tips y se los voy a enseñar a ustedes. Comenzamos realizando la salsa. Para esto necesitamos tomates, los cuales los vamos a partir en cubitos con todo y semilla. Lo mismo vamos a hacer con la cebolla. La vamos a cortar en cuadritos. Para el jamón necesitamos rebanadas un poco más gruesas, pero yo tenía estas delgadas y no las quería desperdiciar. Ahora pasamos a un sartén con aceite y sofreímos la cebolla y el jamón por unos minutos nada más para después agregar el tomate y sal. Todo esto se va a cocinar por aproximadamente 15 minutos hasta que el tomate empiece a soltar todo su jugo. Mientras eso pasa, vamos a cortar unos plátanos macho en diagonal y lo vamos a freír en abundante aceite o manteca. Yo elegí aceite. Vamos a estarlos moviendo y cocinando por ambos lados hasta que se pongan cafecitos. Retiramos los plátanos y ahora vamos a hacer tostadas. Con unas tortillas que tengan del día anterior o secadas al sol, las vamos a pasar por el mismo aceite hasta que nos queden duritas. Pueden ser simplemente como zancochadas que le dicen, o sea, la tortilla no completamente dura o como tostada. Yo la verdad lo prefiero como tostada porque con la salsa se suaviza muchísimo. Ya que nuestra salsa se cocinó por unos minutos y soltó su juguito, vamos a agregar un chile habanero. Cuidado de que no se les explote porque va a quedar muy muy picoso. En este momento agregamos los chícharos y cocinamos por unos minutos más para después apagar. Reservamos la salsa y ahora cocinamos los huevos estrellados. Aquí es preferencia personal cómo les guste más hacerlo, si quieren la yema muy cocida, la clara o que la yema esté líquida. A mí me gustan que la yema esté líquida y la clara bien cocida. Nada más agregué un poco de aceite y los dos huevos. A veces le ponen hasta tres, entonces como lo prefieran ustedes. Sazoné con un toquecito de sal y ahora sí viene el montaje. Vamos a tomar dos tostadas y las untamos con frijoles refritos previamente realizados. La última y tercera tostada la vamos a dejar a un lado. Montamos los huevos encima y tapamos con la tercera tostada. Terminamos agregando nuestra salsa que la verdad no pica casi nada, entonces no se asusten de que les vaya a picar. Y también vamos a reservar este habanerito con el que cocinamos todo y va a ser la decoración final. Claro que no se olviden de los platanitos que acompañan y van perfecto a este platillo. Y cállate los ojos, de verdad que es mi nuevo desayuno favorito. Ahora sí, ¡ajarle! Te invito a que veas el último video de Comiéndonos a México, donde visitamos Motul, Yucatán, para probar los auténticos huevos motuleños con la tía de Mérida, Doña Belia. Te dejo el link en comentarios. ¡Adiós!